Este ha sido el comportamiento del COVID-19 en El Salvador. Desde el 18 de marzo que se registró el primer caso y llegando a su punto más alto el 9 de agosto con 449 contagios en 24 horas. Luego de este incremento, los casos se han mantenido a la baja por 22 días consecutivos. En el último día, el Ministerio de Salud contabilizó 94 casos nuevos, una cifra que a criterio del titular Francisco Alaví se debe a múltiples estrategias implementadas, protocolos e información, así como los tratamientos y el seguimiento a los pacientes. Se han afinado tratamientos en los cuales se está dando un medicamento a pacientes con síntomas leves y esto genera con todo el entorno del conocimiento en el autoaislamiento que los casos se limiten, que esto genera una evolución mucho más satisfactoria en los pacientes y a la vez disminuye la cantidad o la posibilidad de transmitir esa enfermedad. La población ha tomado conciencia de lo que es el problema y está cumpliendo con todas las medidas necesarias para evitar la enfermedad. En segundo lugar, hay un efecto rebaño en donde la persona que ya padeció la enfermedad no puede ser infectante para el resto de la población y además de esto se toma en cuenta mucho el número de recuperados. Pero este panorama positivo podría cambiar en los próximos días, especialmente en las zonas rurales, debido a la apertura total que inició el 24 de agosto. No necesariamente el incremento en los casos confirmados lo veamos a las primeras semanas, pero sí los pacientes a la segunda semana, los 15 días inician posibles complicaciones, entonces acuden a las áreas hospitalarias y a la tercera, cuarta semana incluso podríamos estar verificando un posible incremento en los casos de letalidad. Todo esto depende de qué tanto se cumple el protocolo. Se ha visto algún tipo de personas que ya no usan mascarilla y están empezando, por así decirlo, a hacer caso omiso de las recomendaciones. Y esto podría llevar a una segunda oleada, lo cual pues sería en detrimento del sistema de salud. En ese sentido tendría que nuevamente hacerse un cierre de la economía y aumentar en la supervisión y en la ejecución de todas las medidas sanitarias que se han descrito y que deben de guardarse. A una mayor exposición aumenta la posibilidad de contagios, por eso recomiendan no descuidar las medidas de bioseguridad, como el uso de la mascarilla, el lavado de manos constante y el distanciamiento físico de dos metros. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.